Que lo que peñita, bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Hoy gente, estamos aquí porque vamos a tirar la multi de 66 tickets La multi de LR garantizado La multi que desde ya, desde hoy, desde que ha comenzado la parte número 3 del aniversario Ya podemos tirar full de mango Ya la tiramos con piedras, creo que es muy 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 rentable Ahora toca tirarla de manera free to play Así que vamos a pillar las misiones que ya las hemos completado Que tenéis vídeos en el canal anteriores Para, en el caso de que no sepáis cómo hacer las misiones y demás Y dicho esto, vamos a darle caña, ¿vale? Como siempre ya sabéis, chavales, que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de like to flame Y sobre todo suscribiros al canal para más y más contenido de Dragon Ball Z Dokkan Battle Estamos aquí en directo, como estáis viendo Hay un chat, se va moviendo, la gente va escribiendo Etcétera, 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 etcétera Así que si no os queréis perder la siguiente movida Multis y demás que vayamos a tirar Pues ya sabéis que podéis pegar un fologuazo por aquí Tenemos por aquí las 20 misiones Por favor, que me dé 16 No quiero que ninguna se me quede por ahí loca Por favor Susto, ¿eh? Tenía susto Vale, tenemos ya los 16 tickets más Que hacen un total de 66 Así que vamos a darle caña Para los que estáis aquí en directete De 30, por favor Papu, muchísimas gracias por esa pedazo de suscripción Jefe, full corazones, todo el mundo A De 30 Por ese pedazo de segundo mes, ¿vale? Para los que estáis aquí en directete, chavales Vamos a hacer una predicción ¿Saldrá más de un LR? Si, no, ¿vale? Ahí tenéis Va a ser una predicción de un par de minutillos Así que ahí lo tenéis, chavales Podéis empezar a hacer vuestras predicciones Y nosotros lo que vamos a hacer Es empezar a tirar la multisummon de tickets ¿Vale? Estoy un poco cagado, ¿vale? Estoy un poco cagado Pero bueno La última vez se comportó bastante bien Me salieron dos Kelly Caulifla LR Lo que me vendría mejor Que mejor, que mejor, que mejor O sea, literalmente El único personaje Que me encantaría De manera Súper mega, hiper bestia Y que haría que mis equipos fuesen mejores Serían Goku y Freezer LR Sería lo ideal Así que dicho esto, gente A ver qué pasa Vale, Krilin No nos va a salir animación de God ¡No me aguanta! Esta vez se escucha ¡Let's go! Bellito Blue ¡Uy! Súper bellito Lástima, lástima Lo que estábamos buscando aquí, chavales Es esa animación de God ¿Vale? Ya sabéis que lo que queremos Es que salgan, obviamente Más personajes La mayor cantidad de personajes SR posible El LR Es el último personaje de los 66 Es el garantizado Así que A ver si tenemos suerte Y empiezan a popear Pues eso, ¿no? Algún que otro SSR Eh... ¿En el siguiente personaje? ¿No? Porque si no Esto puede ser Literalmente Infernal ¿Vale, chavales? Se viene Eh... Se puede llegar a venir El infierno aquí ¿Vale? Puede llegar a doler De una manera Espectacular Ojo Bien Bien Trunks Bien No es que lo haya utilizado yo mucho En la versión global Pero bueno Siempre nos viene bien Vale, ya tenemos dos SSR Como mínimo ¿Ok? Así que Cojonudo esto Ojo Podría haber sido un fake out Este, eh, tío Mmm Podría haber sido un fake out Ese, eh, tío Vamos a ver Ok ¿Estáis llevando la cuenta, chavales? Yo... Intentaré mirarla después, eh ¿Vale? Es que duelen mucho Es que estas multis Estas multis están bien Porque te garantizas cosas Pero de verdad, chavales Es que duelen, eh Duelen, duelen, duelen Llevamos ya Me tengo el feeling De que llevamos ya Como 40 personajes Y... Y solo hay un SSR Ok ¿Alguien puede invocar a Nanogenic, chavales? ¡Olé! Otra Trunks Vamos, ya llevamos Dos SSRs Por lo tanto, vamos a tener tres Como mínimo ¿Vale? Este Trunks no está nada mal, eh Es del aniversario pasado Por lo tanto, es un personaje Prácticamente Bastante reciente Ya llevamos Eh... Dos SSRs Vamos a ver Pero Trunks Está clarísimo Que me va a salir Trunks LR No sé si lo sabéis, eh Pero está clarísimo Que me va a salir Trunks LR Tres SSRs, chavales No hay ninguna Absorción De De Buu Y Trunks, tío Pero que Trunks LR Pues Prefiero el físico Que no lo tengo En esta cuenta, creo Ok Ok Vamos Tres SSRs ¿Vale? ¡Ojo! El primer one Let's go Ya llevamos cuatro SSRs, eh Las apuestas, chavales Para aquellos que Quedáis ahí curiosidad 56% de gente Ha votado al sí 44% ha votado al no Medio millón de puntos En el sí 419.000 puntos Al no Ojito con la Apuestita Chavales Vamos a ver Ok Seguimos con los Trunks Al menos ya llevamos Cuatro SSRs No está nada mal ¿Vale? Ya la multi creo que ha salido Bastante, bastante rentable Perfecto O sea, si la contamos Como piedras Que serían 250 piedras Ya lo tenemos En garantizado Perfecto Ya tenemos con este 5 SSRs Bien Los Cell Junior Creo que me salieron También, eh La última vez Es de los Featured Si no me equivoco Ok Vamos a darle Para adelante Más Trunks Ok Muchas gracias Trunks Otro Trunks De esto Vale El segundo Segundo Tercer dupe Creo que de este personaje Ya llevamos 6 SSRs A falta del LR Así que está Bastante, bastante Fresco Ok Ojo Ya nos estamos Acercando Al LR Trunks Tío Hola ¿Todo Trunks o qué, tío? ¡Ojo, Oceanus! ¡Vamos! Sorpresa ¿Seguro que no te llamas Trunks? Muchos SSRs, eh, tío Ok Esto, chavales Vale Y Ojo no sabe llevar bien la cuenta Se tiene que estar al caer Tiene que estar al caer Tiene Que estar Al caer Tiene que estar al caer, chavales No hay fake out, tío Joder, eh 69 Vamos, ya llevamos Llevamos más de los personajes, ¿no? Ojo El fake out Se viene ¡Oh, me vengo! ¡Ojo, me vengo! Rubionic Muchas gracias por la red El fucking timing, compañero El fucking timing, tío Rubionic No has podido hacer mejor timing en tu vida Muchas gracias por la pedazo de raid Al final Al final Solo tenemos Un LR Es Bills No Creo que de lo peor Me ha salido de lo peor, 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 peor Pero bueno Es gratis Hemos sacado 600.000 millones De Eh De personajes Y está de puta madre Además Rubionic nos acaba de hacer Vamos Eh O sea Literalmente Parece que lo había puesto yo, eh, tío Eh Hostia, le he puesto al sí Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Los puntos Los puntos Me he equivocado, chavales No puedo, no puedo No puedo hacer nada No puedo hacer nada Lo siento La he liado La he liado La he liado La he liado Lo siento mucho Lo siento mucho Vamos a despedirnos del vídeo Y ahora miramos como lo hacemos esto Chavales Muchas gracias por ver el vídeo Espero que habéis tenido mejor suerte que yo Eh Dejar un like to plan al vídeo Si os ha gustado Si os ha gustado Si os ha gustado Por aquí estáis más que invitados Suscribiros al canal Y nos vemos Dentro de un ratito Con más vídeos de Dragon Ball Z Ocan Battle Y Dragon Ball Legends Aight